Hay solo una expectativa La pregunta es ¿cuántos le metemos? No si ganamos ¿Estás tan confiado que se va a ganar? Por supuesto, si no, no iba ¿Por qué? Porque soy uruguayo, uruguayo vamos a ganar, no vamos a otra cosa ¿Y hace cuánto no ves a la selección uruguaya físicamente? 43 años 43 años, entonces me imagino que tu emoción es tremenda Muy grande ¿Con quién venís? Con mi hijo, que nació acá Hincha de Uruguay a muerte Uh, mirá que bien Con mi hermano Y con sus dos hijos Y esperemos que sea que ganemos a Filo, que sea 1 a 0 Pero que ganemos Eso es lo principal Lo demás lo dejamos para mostrar dinero ¿Pensás que es fácil ganar la Jordania? Nadie sabe cómo son ellos Pero son fuertes, son fuertes de pierna Así que no hay que tener mucha confianza Hay que diga de cabeza desde el principio ¿Y cómo estás viviendo este partido? ¿La previa con todos los uruguayos aquí? No, muy contento, muy alegre Tanta gente conocida, tantos uruguayos Y eso no quiere decir que a pesar de hoy en que estamos letos Seguimos queriendo a Uruguay ¿Y hace cuánto no ves en vivo físicamente a la selección uruguaya? Hace unos bastantes años, pero los jugadores están así los mismos que siempre Así que un poco más jóvenes, pero están los mismos Hoy ganamos un juez de tanto tiempo, bajamos de nuevo mundial Ganamos de nuevo Hoy contento con la selección, después de ir a verla Después de los 25, que fue la última vez que estuve con la selección uruguaya Y ahora se nos hizo de nuevo Conta, ¿y la ves complicada para ganar la Jordania? Complicado fue todo el camino al mundial, pero estamos todavía ¿Alguna anécdota que te dejó la selección? Y la pizzería, contanos de tu pizzería Panchito, dale Bueno, ese es el amor que le tengo a la selección uruguaya Y abrió una pizzería con el nombre excelente de la selección Fernando Mulera, el arquero de la selección uruguaya ¿Qué expectativas tienen para estos últimos partidos? Para los mejores, así que... Por supuesto que cuando se va a hacer un buen partido Se va a sacar la diferencia de acá Para los mejores partidos aquí ¿Tenés confianza que vamos a ganar sí o sí? Siempre, siempre, siempre Somos mucho más que ellos para vos Eso lo diré a la cancha Son las dudas, eso no lo sé Vamos a depender del campo Pero sin duda que tenemos un buen partido ¿Y te esperabas tantos uruguayos? ¿Tantos muchos uruguayos aquí? Sabía, sabía Porque estuve en Israel de visita Y sé que en Israel hay muchos uruguayos Así que estando con la cercanía seguro que van a dar Bueno Fernando, muchísimas gracias Disfruta el partido Adiós